Preguntas con respuestas incorrectas ¿Youtuber favorito? Unicornio ¿Obe esponja? ¿Es hombre o mujer? Es una patineta 10 más 5 13 ¿Cuál es tu canción favorita del momento? Cristobal Colón También la mía ¿De qué te vas a disfrazar este año? De caca de Halloween ¿Cómo se encrespan las pestañas? La mano de los pies ¿Quién descubrió América? Cuauhtémoc Blanco ¿Cuál es el país más grande de todo el mundo? Yugopotamia